Disculpa, no quería molestarte Solo quería escuchar tu voz y nada más Había prometido no llamarte Pero me está quemando el frío en esta soledad No quiero mal, entiendas mi llamada Ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás Pero me está costando mucho ya no olvidarte Y quiero saber qué estás haciendo para olvidarte La llamada es para decirte que en mi noche se han vuelto finas Que desde aquel día en que me diste me volví impreso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte que poco a poco pierdo la ternura Que platico con todas tus cosas y me diste que se sienten solas Que mi reloj no cambian las horas Que no estás conmigo con todas tus cosas y me diste que no estás conmigo La llamada es para decirte que aún te amo Que aún te amo Y arriba las mujeres No puedo acostumbrarme a estar tan solo Tú me haces falta y sin tu aire muero de a poco Me acostumbré a tus manos Me acostumbré a tu voz Y con tu ausencia no camine el tiempo En mi reloj no cambian las horas La llamada es para decirte que en mi noche se han vuelto finas Que desde aquel día en que te viste me volví impreso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte que poco a poco pierdo la ternura Que platico con todas tus cosas y me diste que se sienten solas Que mi reloj no cambian las horas Que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte que aún te amo Audición que aún te amo